El club tiene su sede en Benspils, situado en el oeste del país, a orillas del mar Báltico. Y a 185 kilómetros de la capital, Riga. El equipo fue fundado en 1997 mediante la fusión de dos equipos del Benspils, el FK Benta y el FK Nafta. Ambos clubes se encontraban por aquel entonces en la primera liga de Letonia, si bien el Benta había vivido su mejor época deportiva a finales de los años 60. La nueva entidad adquirió una plaza vacante en división de honor y debutó en la temporada 1997 con un cuarto puesto. Muy pronto, el Benspils se hizo un hueco en el fútbol letón con numerosas presencias en la Copa Intertoto y en la de la UEFA. En la temporada 2000 quedó segundo, puesto que repetiría los dos años siguientes. Desde 2003 hasta 2005 se proclamó campeón de la Copa de Letonia. Después de numerosas campañas a la sombra del esconto Riga, el Benspils ganó por fin la Vizliga en la temporada 2006 y debutó en la Liga de Campeones en su edición de 2007-2008. Desde entonces se ha convertido en uno de los clubes más potentes de Letonia, al haber ganado seis veces la Vizliga, que es la máxima división del fútbol en Letonia. Bajo las órdenes del técnico ucraniano Román Irochuk, el equipo repetiría triunfo en los años 2007 y 2008, en ambas ocasiones con un doblete de Liga y Copa. En 2009 se convirtió en el primer club de Letonia que se clasificaba para la fase de grupos de la Europa League de la UEFA, al haber derrotado al FC Zürich en los play-offs. La fase de grupos compuesto por el ERTA, BSC Berlín, Sporting de Lisboa y el SC Hedenben holandés quedó último con tres empates y tres derrotas. En 2010 obtuvo la Liga Báltica tras imponerse al FK Sudova-Lituano en la tanda de penaltis. En total conquistó siete veces la Copa de Letonia, la última de ellas en 2017, venciendo en la final por penaltis al Riga Football Club. Después de que el esconto Riga desapareciese en 2016, el Benzpils es el equipo en activo más laureado de Letonia. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.